Escucho palabras, un balbuceo, un hueco, un cuerpo. No pensé que a los bailarines les gustara el cine. No pensé que a los directores les gustaran los bailarines. Te quiero. ¿Quién es grave? Aquí no hay nadie. Escucho de mi voz una palabra. Un placer. Aquí no hay nadie. ¿Entonces tú cómo te llamas? Ese es otro precio. Te quiero. Yo también te quiero. Música 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 Música